El próximo día 24 de febrero, por la tarde, hemos organizado en colaboración con la televisión de Castilla y León, con sede en León, una colecta en directo. Esto es una novedad para nosotros. Allí van a estar nuestro equipo de enfermería y el médico atendiendo a los donantes que lleguen. Nunca lo hemos hecho así. Es la primera vez y esto va a servir para atraer a personas a la donación. Nos gustaría muchísimo atraer donantes nuevos a los que no llegamos de otra manera. Gracias por haber colaborado con nosotros.